El síndrome de intestino permeable es una condición donde la permeabilidad de nuestras paredes intestinales se ve aumentada como consecuencia de una lesión, ya sea por estrés, por medicamentos, por exceso de antibióticos, por exceso de bacterias malas, por algún parásito o por una candidiasis sistémica, permitiendo así que ciertas proteínas como pueda ser el gluten, algunas bacterias que no deben o incluso alimentos sin digerir pasen a nuestro torrente sanguíneo causándonos inflamación y con el tiempo enfermedades autoinmunes. Para la naturopatía no es un secreto que la salud está y comienza en el intestino, de hecho somos más bacterias que células, y ya hay gente que está empezándose a plantear que nuestro ADN pudiera estar determinado por nuestras bacterias intestinales. ¿Pero qué es el síndrome del intestino permeable? El trastorno del llamado intestino hiperpermeable afecta a un órgano súper importante como es el intestino delgado, ya que la mayoría de las vitaminas y de los nutrientes son sintetizados en el mismo. Para este fin el intestino delgado tiene unas pequeñas aberturas por donde los nutrientes se filtran al torrente sanguíneo y desde allí va siendo repartido a los diferentes órganos y sistemas. Es decir, las paredes del intestino son semipermeables porque permiten pasar a nuestro organismo los nutrientes, pero impiden que las sustancias dañinas puedan entrar. Cuando existe lo que llamamos intestino permeable, estos poros están demasiado abiertos, dejando así pasar parásitos, virus, bacterias e incluso alimentos sin digerir. Estos, al ingresar en nuestro torrente sanguíneo, producen inflamación, respuestas alergénicas, intolerancias alimentarias y con el tiempo pueden llegar a causar algún desorden autoinmune. En muchas ocasiones, cuando esto está ocurriendo, el cuerpo empieza a identificar como tóxico o alergénico ciertos alimentos, reaccionando de una manera demasiado agresiva y provocándonos muchos problemas de salud. ¿Cuáles son los síntomas del intestino permeable? Algunos de los síntomas iniciales del intestino permeable pueden incluir alergias a ciertos alimentos, intolerancias alimentarias, problemas digestivos como la hinchazón, los gases y el famoso síndrome de intestino irritable. Bien, ¿y cómo vamos a reparar un intestino permeable? Bueno, pues la reparación de un intestino permeable pasa por limpiar en lo que viene siendo el intestino. Vamos a tener que hacer una buena desparasitación para sacar de allí el exceso de bacterias malas, algún parásito que se nos haya colado, pues si hay algún virus y sobre todo el sobrecrecimiento de la cándida que siempre suele estar allí. También habrá que reparar esa pared en sí para que la permeabilidad vuelva a la habitual, a que solo deje pasar los nutrientes buenos. También tendremos que reponer ciertas vitaminas que por ese exceso de bacterias malas y esa permeabilidad intestinal no se han estado sintetizando. Las más importantes son la vitamina K y la vitamina B12. Y por otro lado, tendremos que reparar los problemas que ha generado en nuestro cuerpo esa fuga. ¿Cómo lo haremos? Pues lo más importante es hacer una buena quelación de metales pesados para impedir que la cándida y otras bacterias tengan de dónde comer, porque estos chicos comen metales pesados y toxinas. También tendremos que ayudar al hígado a limpiarse, porque es el que ha estado soportando todo este problema. Ha estado lidiando con todos los tóxicos que generaban todos estos bichos que teníamos colados de más en el intestino. Tendremos que equilibrar el terreno, que es lo que vosotros llamáis alcalinizar, y tendremos que reponer minerales y vitaminas que nos hayan podido estar faltando por culpa de la mala absorción intestinal que genera este problema.